En 1976, Carlos Chipola, profesor de Historia Económica, derivó una ley social mediante la cual podemos agrupar a las personas en cuatro categorías. A la primera la llamó los indefensos, la segunda es los inteligentes, la tercera es los bandidos y la última es los estúpidos. La persona estúpida es el tipo de persona más peligroso y en grupos mucho más poderosos que la mafia, los militares o el comunismo, advirtió Chipola. Para llegar a esta conclusión, necesitamos entender sus cinco leyes básicas de la estupidez humana. 1. Siempre e inevitablemente todos subestiman el número de individuos estúpidos en circulación. 2. La probabilidad de que una persona sea estúpida es independiente de cualquier otra característica de esa persona. La educación, la riqueza o el estatus no tienen que ver con eso. 3. Una persona estúpida es alguien que causa pérdidas a otras personas mientras que él mismo no obtiene ganancias. 4. Las personas que no son estúpidas siempre subestiman el poder dañino de las personas estúpidas y siguen olvidando que tratar con personas estúpidas siempre resulta ser un error costoso. 5. Una persona estúpida es el tipo de persona más peligrosa, incluso más peligrosa que un bandido. Chipola luego considera cuatro factores del comportamiento humano. Una persona puede causar beneficios a los demás, beneficios a sí misma, pérdidas a los demás y pérdidas a sí misma. 6. Si Tom toma una acción y sufre una pérdida, está indefenso. 7. Si Tom se beneficia a sí mismo al mismo tiempo que beneficia a Jerry, es inteligente. 8. Si Tom se ayuda a sí mismo, pero causa una pérdida a Jerry, es un bandido. 9. Y si Tom hace algo que no le beneficia, pero le causa una pérdida a Jerry, es estúpido. 10. Las personas ineficaces están en el centro. 10. Veamos ahora los efectos de estos grupos en la sociedad. 11. La gente indefensa contribuye a la sociedad, pero otros se aprovechan de ellos, especialmente los bandidos, y así su contribución es limitada. Ten en cuenta que los altruistas o pacifistas extremos pueden aceptar voluntariamente un lugar en esta categoría por razones morales. 11. Las personas inteligentes contribuyen a la sociedad y apalancan sus contribuciones en beneficios recíprocos. 12. Sus acciones conducen a una ganancia neta para la sociedad, razón por la cual las personas indefensas siempre deben apoyar a las inteligentes. 13. Los bandidos persiguen su propio interés y se enriquecen, incluso cuando hacerlo representa un daño para la sociedad. 14. Las personas indefensas y las inteligentes deben tratar de detenerlos. 15. Las personas estúpidas siempre contribuyen a una pérdida neta para la sociedad, pero no solo eso, ya que lo hacen sin razón aparente. 16. Sus acciones también frustran, enojan y confunden a todos los demás. 17. Contra las principales tendencias culturales entre sus compañeros intelectuales, Chipola estaba convencido de que los hombres no son iguales, que unos son tontos y otros no, y que la diferencia la determina la naturaleza y nada más. 17. Uno es tonto de la misma manera que uno es pelirrojo, escribió. 17. Chipola advirtió que el potencial dañino del estúpido depende, por tanto, de la cantidad de estúpides heredado, así como de su posición de poder en una sociedad. 18. Entre los burócratas, generales y políticos, uno tiene poca dificultad para encontrar ejemplos claros de individuos básicamente estúpidos, cuya capacidad dañina se vio aumentada alarmantemente por la posición de poder que ocupaban. 18. ¿Cuáles son tus pensamientos sobre la estupidez? ¿La gente nace o se hace estúpida? ¿O es, como siempre, más complejo y existe una interrelación entre los dos? 19. Comparte tus pensamientos y lee más sobre el trabajo de Chipola y su divertido ensayo, que originalmente solo estaba destinado a amigos, en las descripciones a continuación. 20. Si este video te resultó útil, mira nuestros otros videos y suscríbete. 20. Si quieres apoyar nuestro trabajo, únete a nosotros en patreon.com barra sprouts. 20. Para más información y contenido adicional, visita sproutschools.com.